Esta es la Santiago La Santrago Santrago, ¿no? La Santumba La Santrago, es que todo esto por aquí es un bebedero La izquierda es un bebedero Me decía Santiago de cojo ¿Viste que... ¿Todavía existe Meléndez? Sí ¿Eh? ¿Suelas, sí? Ajá Este que yo me hago ¿Y qué habéis que es, bro? ¿Qué es que es, bro? ¿Calle Quinta con qué es esto? Esa es una discoteca con piezas Ah, ¿todavía existe el latino, ve? Entonces ya... Ya no es como el agotismo No, eso es más atrás, mija Sí Hola, pues tiene seguidos los... ¿Cómo llaman esos? Paraderos esos Estaciones del mío Esta es la estación refugio ¿Esto es un alimentador? Sí, señor Alimentador ¿No te sentirías capaz de subirte el mío, Mar? Sí, ¿qué carro hay allá detrás, eh? No, 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 no... Con el motor de la policía Polismet ¿A la estación de la gente está trabajando? Le digo, no, hermano, tú está trabajando Y yo como la otra vez, ¿no? Ajá, está ahí en frente de la policía ¿Usted no sabe qué es? Pues, ay, yo quiero dejar que usted tiene un retén aquí, diño Además, esto es un cuento... Entonces, un... Temporal Bueno, esto es, ¿qué? Calle Quinta con carrera 67 ¿Qué se queda ahí, Mar? Ay, eso es... Eso es... 15 años de caliza Yo no me acuerdo qué es que eso es Tengo raro ¿Y eso a qué es, B? Tremida de limonada ¿Qué es? Centro comercial Centro comercial Señor Ahora ya no es Carrefour, sino Jumbo Cinépolis 4D, ¿no? Ya se le da el 4D No diga eso Es el único en Cali que tiene el 4D Bueno, Batallón Pichincha, ¿lo pasamos o qué? Aquí está la 14, la de la aquí de... Ah, no, el Batallón Pichincha... Ah, no, ya casi llegamos a... La 14 de limonada La 14 de limonada Claro, es que esto que está tan cambiado, hermano, que... Batallón Pichincha más adelantito Sí Es el del psiquiátrico Exactamente Ya vamos llegando ¿No te pasas el 4D? 97.000 dólares ¿7? Aquí es donde converge la... ¿7? La autopista, ¿cierto? Con la calle Quinta Aquí se une No, déjole un parcero... Adiós... La noda ¿Cómo abre... Dejole un parcero... Yendo un parcero... ¿Qué más?? Yendo un parcero...